Música Oye, 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 oye Nena verde boy Oye Ey nena, llevas lo necesario Pa' voltear mi calendario Si llegas al vecindario Nena, tu provocas los presagios De aquel barrio bajo Cuando el humo que te atrajo Te llevó hasta lo más bajo No te olvides de aquel Que te soñó una vez Pa' después desaparecer Por hacerte mujer Tú ya tienes novio Y no me quieres ver Que me ves con ganas Si tienes miedo de volver a amanecer En esta cama Pero dile a él Quien estuvo antes de él Quien me buscaba por las noches Para tocar toda su piel Oyes demasiado pedir Ya me lo has dicho Pero quien te ha hecho decir Llévame al piso Yo soy el que va a decidir Si te acaricio Sabes que me bajas la mirada Porque es un sacrificio Y sientes que te quema mi presencia Porque dentro de tu cabeza Llevas mi ausencia Y dentro de tus piernas Llevas la esencia Que te arrastra hasta los límites De la inescencia Pero neta Dile quien soy yo Tu ex Un amigo Un idiota Pero un idiota Que te hace sentir completa Que te lleva a las estrellas Que envenena todas tus facetas Desde la discreta hasta la ajena Pero no hay pero que valga Tampoco cuerpo que se resista Ni que entienda Que eres mía Y que los tragos de alcohol Van a hacer Que todo de ti de envenena baby Ja 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 Yeah Sech me music baby Aquí en chingados estabas esperando Hey nena Cáile para acá No tengas pena Es el chulo Que te enseña Ven Quiero que me digas Ten Desde cuando Tú me gustas Si tu jefa Ya se asusta Dile que te vuelvo loca Ven Dame un besito De tu hermosa boca Niña coqueta Tú me encantas No te hagas la santa Al chile Que me endulzas Que más te digo Es el chulo y forajido por usted Dame tus labios Que ya tengo sed Como ves Yo soy el que quita Todos tres Chulada de mujer Como me gustan Cabello rizado Me tiene loco enamorado Ya no le busco Que crees Se me quitó locusco Hey Hey nena Contigo el suave sueña Hey Se te enchino la piel Tus ojos color mel Hacen que me rompa la hiel Tus caderas me fascinan I love you too me china Ven Que soy caliente como el tren No quieres probarme Al chile que hay mujeres Que quisieran robarme Que te digo corazón Me vuelvo loco Por tumbar tu su calzón Entonces Hey nena Hazme caso Que me corto las venas Por ti Anda di que si Mamacita ven aquí Te voy a hacer gozar No te vas a arrepentir Ok No tengo trono ni reina Pero ya sabes Chiquitita Que yo sigo siendo el rey Ese pinche rey Y los borrachos de siempre Así sonaron Pero aguanta 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 Porque Ahí viene el pinche Fles y Trae algo más romántico Baby Así que Mi nena verde Ojos de color verde Me encanta el verde Pues soy homenaje Verde Mi pasión Tú la aprendes Mi imaginación crece Mi voluntad La vences Eres lo que este vato merece Oh yeah Dame un chance Prepararé este romance No habrá quien nos alcance No traemos disfraces Puedo ser lo que tú quieres que sea A menos ser tu amigo Eso ni de loco lo acepta Mi corazón Eres tremendo Boom boom Soy como soy Y me encanta el hip hop Te hago rolas Eso es lo que doy Pero puedo ser Que te cuide Pues ya sabes Que más soy No tengo miedo Voy por todo lo que encuentro en el terreno Nunca me freno Sabes que no paro para esto Porque yo te quiero en el resto Que quedé de vida y mi tiempo Eso es lo que yo te ofrezco Un poco de cambio Emociones a diario Convivo con borrachos Pero son mis hermanos También van a cuidarnos Esto es lo que pensaste Si es que los arrestan Yo sé quién puede sacarlos Ya me fui muy lejos Casi hasta el fin del mundo Primero debo de lograr Que un día salgamos juntos Que podamos entendernos Que veas lo que pretendo Que desde ya mucho tiempo No sales del pensamiento Así me traes Loco como Tintana Thinking twice How be a nice surprise Me haces bilingüe Me haces trilingüe Yo quiero tratarte Como toda una princess Solo un día Solo unas horas Acepta conocernos Y verás que esto detona Mi flor de campo Quien trajo el perfume De la mañana Que tanto estaba esperando No saludo de la mañana